Saludos amigo percusionista, bienvenido a mi canal Yo es Sabrosei, la herramienta educativa para ti. Suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Hoy vamos a aprender y vamos a hablar de tres bases en el bongo. Recuerden que la base del bongo está diseñada de un compás de ocho corcheas y vamos a usar mi vocabulario de la base del bongo de Joel Jiménez. La primera base sonaría así, taca, 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 tucca, taca, 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 tucca, taca, taca, tucca, taca, taca, tucca, taca, taca, tucca. Y en el bongo suena así. Para los derechos, la mano izquierda se queda pegada aquí. No se despega nunca. Se queda esto. Para los zurdos, la mano derecha se quedaría aquí. Y sonaría de esta forma. El segundo sonaría taca, 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 tucca. ¿Verdad? Hay un abierto que la mano izquierda deja en el aire. El cuero ahí sí se despega. Sonaría de esta forma. Un, dos, y un, dos, tres, y. Y la tercera, que es el famoso llamado martillo. Sonaría así de esta forma. Acuérdense, acuérdense. En el primer tiempo, la primera corchea es fuerte. Y en el tercer tiempo, la corchea, la primera corchea también es fuerte. Y en el segundo tiempo, la corchea abre. Que sería el pa, sería taca, taca. Entonces sería así. Un, dos, y un, dos, tres, y. Ahora le voy a dar los tres en un mismo tiempo, para que vea lo diferente que es el sonido. Un, dos, y un, dos, y un, dos, tres, y. Ahora vamos por el segundo. Ahora vamos por el segundo. Así que, suscríbete a mi canal y sabrosegui tu comentario y tu sugerencia son muy importantes para nosotros. Y dice. ¡Gracias!